Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. A través de una resolución, el INAI ordenó a la Procuraduría General de la República entregar versiones públicas de las declaraciones ministeriales de servidores públicos y particulares involucrados en la investigación del caso Odebrecht. Se trata de 10 servidores públicos, de los cuales 9 eran funcionarios de petróleos mexicanos, que intervinieron en la adjudicación de tres contratos de obra pública asignados al conglomerado brasileño y tres directivos de la empresa, incluido su expresidente Marcelo Bahía Odebrecht. Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, aseguró que resulta de interés público conocer la forma en la que actuaron los servidores y ex-servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, representando a Pemex, así como las acciones y operaciones realizadas por el personal de la empresa Odebrecht para lograr la adjudicación de los citados contratos. En el criterio que hemos venido sosteniendo, por mayoría, el invocar mejor el interés público, que es indiscutible, para con eso conseguir una posición firme del instituto en cuanto a este caso, que repito, se acumularía, de ser así aprobado, a otros dos que están pendientes de cumplimiento. El más grande, que fue el del 2 de octubre, que fue la gran, la carpeta de investigación o la averiguación previa, la versión pública integral. El particular que solicitó conocer las declaraciones señaladas presentó un recurso de revisión ante el INAI, derivado de que la PGR reservó la información, bajo el argumento de que la carpeta de investigación se encuentra en trámite y, por tanto, su difusión podría menoscabar las facultades de investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación. Sin embargo, en el análisis del caso, la ponencia del comisionado presidente determinó que las declaraciones ministeriales son de interés público, dado que forman parte de una carpeta de investigación en la que se indagan conductas de servidores públicos y particulares presuntamente constitutivas de delitos. En este sentido, tras aplicar una prueba de interés público, se concluyó que conocer las declaraciones de los servidores públicos y particulares involucrados en el caso permitirá a la sociedad contar con los elementos para valorar el desempeño de la PGR. En el caso concreto, y al existir una trascendencia social del caso, como este lo es sin duda, relacionado con la información requerida, el interés público se puede llegar a justificar para transparentar la forma en la que actuaron los servidores públicos y los ex servidores públicos mismos que lo hicieron en el ejercicio de funciones públicas y representando a petróleos mexicanos, en este caso, a la institución Pemex, así como al accionar y las operaciones realizadas por personal de la empresa Odebrecht para lograr la adjudicación de contratos multimillonarios, actuaciones de unos y otros que se encuentran involucradas en hechos posiblemente constitutivos de los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito o indebido, lo cual ha causado gran interés en la sociedad mexicana. Bajo estas consideraciones, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la PGR y le instruyó a entregar versión pública de las declaraciones ministeriales de los 10 servidores públicos y tres directivos de la empresa Odebrecht que obran en la carpeta de investigación del caso en apego a lo establecido en la resolución.